Fijar si estoy en vivo y ya les cuento todo, 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 les voy a contar porque me encantó este capítulo. Bueno, ahora sí. Hoy les voy a contar de qué trata la parte 1 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata esta parte y a ustedes si les gusta, ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 1. Zacarías no quiere que Irina entre a la universidad. Bueno, les cuento. La maestra invita a los alumnos a la feria de universidades, pero Zacarías no quiere que Irina vaya, ya que Irina es la pareja. De igual manera, bueno, Irina después va a estar discutiendo con Zacarías en una comida por el tema de que ella quiere ir, pero bueno, de igual manera va a asistir Irina a esa feria por más que el novio no quiera. Así que bueno, todo eso es lo que está pasando. Vámonos a Alondra, otra chica. Alondra es una chabona que quiere estudiar sobre el tema de las joyas, estudiar las piedras y diseñar joyas, ¿bien? Y hay otro chabón que se llama Ulises, que al parecer quiere estudiar de chef, pero el padre lo estaría obligando a estudiar de contador. Todo esto es lo que está pasando con Irina, con Alondra y con Ulises. Así que bueno, Ulises es obligado por el padre, como le dije, a estudiar contabilidad. Irina también va a estar yendo a la feria. Y bueno, todo le va a gustar a ella. Todo lo más bien, pero se ve que Ulises sigue siendo obligado por el padre a estudiar la contabilidad, por lo que se termina hartando y va a tratar de buscar estudiar chef a escondida del padre, ¿bien? Pero bueno, también Irina va a ir a hacer una prueba, pero ella no sabe si la va a aprobar. Así que bueno, el problema con Irina es el siguiente, como les cuento. Alondra sí es apoyada por los padres, pero Ulises no es apoyado por el padre. Y Irina, se ve que el padre no quiere que Irina se dedique a la literatura, que es a lo que a ella le gusta, ¿bien? Si no quiere que sea ingeniera. Así que bueno, ella por complacer al padre está haciendo todo eso. ¿Quién saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 2, se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento de qué trata esta parte, y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de ellos. Porque yo no puedo mostrar la imagen acá por tema copyright. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 2. Sus padres se avergüenzan de Ulises porque quiere ser un chef. Bueno, la maestra... Ah, esperen que voy a eliminar esto. A ver si, vamos a la parte 2. Bueno, Ulises está interesado en ser chef, así que está buscando información de carrera y quiere dejar contabilidad, ¿bien? Así que bueno, mientras que Irina está en su casa escribiendo cosas de literatura y la madre la descubre. Así que le dice que haga lo que a ella le gusta, no lo que el padre quiere que ella sea. Ulises también va a estar yendo a lugares para ver si va a encontrar, bueno, un lugar, ¿no? Para estudiar sobre temas del chef, en donde va a buscar, tipo, en un lugar donde estudian, perdón, y va a conocer a Irina. O sea, Ulises va a conocer a Irina y se ve que también va a estar yendo a un restaurante, en donde va a ser tomado. Ulises va a empezar a trabajar en el restaurante a escondidas del padre, ¿bien? El padre de Ulises está súper enojado, ya que, bueno, Ulises deja de estudiar contabilidad para estudiar el tema del chef y salir adelante. Así que el padre lo echa a la casa, lo echa a la casa, por lo que Irina, la amiga Ulises, va a estar apoyándolo. También Irina va a estar en la tarde tranquila y el novio va a ir para terminarla. Y le va a decir muchas cosas feas que yo no voy a repetir acá por tema de copyright. Después de que la deje, Irina en la noche va a estar en la casa escribiendo tranquilamente cosas de literatura y se ve que el padre la descubre y le empieza a decir que no va a tener éxito con eso y la tira abajo. Pero bueno, la madre cree que la hija sí va a tener éxito. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 3, se los cuento en el próximo video. Vamos a ver la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Pero yo les cuento qué trata esta parte y que ustedes si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos porque yo no las puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos la parte 3. Irina recibe humillaciones de su ex por ser una mesera. Bueno, les cuento. La madre Ulises le pide a Ulises que regrese a la casa, pero él no quiere volver. También Irina va a empezar a trabajar con Ulises, pero no de chef, sino de mesera. Y se empiezan a llevar muy bien. Irina deja su cuaderno donde escribe sus cuentos y Ulises lo lee y le termina gustando. También Alondra va a salir adelante, es la que sale adelante y estudia el tema de la joyería y termina aprobando todo. Así que va a lograr su carrera. El ex de Irina también va a estar yendo al restaurante Irina a causar problemas y a molestar. Y bueno, vámonos ahora al padre Ulises. Se ve que el padre Ulises está preparando algo y bueno, va a llamar a un restaurante para pedir comida sin saber que en ese restaurante está trabajando su propio hijo, que es el que hace las comidas que tanto se avergüenza el hijo por ser chef. Así que bueno, esto lo podría hacer cambiar de opinión más adelante. También, bueno, les cuento. La madre de Irina se va a meter al cuarto de Irina y va a descubrir unos cuentos de ella. Así que lo va a estar mandando a ciertos lugares para ver si quedan en un concurso y la van a terminar aceptando. Así que la madre después en la parte 4 le va a dar esa noticia. Hasta ahora no la han aceptado. Irina sigue escribiendo en su cuarto. Así que le pide a la Virgen de Guadalupe que por favor el padre ya la apoye. Ya que ella no quiere estudiar lo que el padre quiere. Ingeniería y quiere ser literaria, no estudiar literatura. Así que bueno, la Virgen hace aparecer una rosa. El padre Ulises está esperando la comida que habría encargado. Así que bueno, Ulises empieza a realizar estos platos en donde se los llevaría al propio padre. Así que bueno, ¿quieren saber en qué termina todo esto? Déjense la parte 4. Se los cuento en el próximo video. Vamos a hablar de la parte 4 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les cuento que termina todo esto y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ellos. Pues yo no las puedo mostrar acá si no me desmonetizan. Por copyright. Sabiendo eso comenzamos la parte 4. Irina y Ulises luchan por sus sueños juntos como novios. Bueno, les cuento. Irina hará el examen de literatura y el padre enfurece y la echa de la casa por eso. De igual manera le dice, sí me vas a echar pero voy a ir a hacer el examen. Así que va y se presenta. La madre Ulises y el padre están muy orgullosos ya que Ulises habría dado los mejores platos. Así que como el padre creyó que si era chef no iba a salir adelante y lo termina logrando, le pide perdón y lo termina apoyando igual que la madre. Así que bueno, todo muy bien. Pero Irina después regresa del examen y regresa y el padre es súper furioso, la quiere correr, pero resulta que está la madre también. Y le tiene una sorpresa, la madre habría entregado sus cuentos y quedaron en un concurso. Así que resulta que fueron elegidos y ella ganaría dinero con eso. Así que el padre en ese mismo momento se arrepiente y no la corre de la casa y dice, no puedo creer que tus cuentos fueron elegidos. O sea que sí tiene talento con eso. El padre cambió de opinión y la decide apoyar. ¿Y en qué termina todo el capítulo? Bueno, Ulises se termina enamorando a Irina y bueno, Irina, Ulises van a ser novios. Después de unos días, bueno, Irina todo lo más bien se presenta y bueno, termina presentando sus cuentos y termina ganando el premio. Bien, así que bueno, todos terminaron logrando sus sueños y no hicieron lo que los padres querían que estudiaran, sino que eligieron sus vidas. Si quieren verlo con imágenes, lo ven en el canal de YouTube de ellos porque ellos no las podemos usar acá, si no me desmonetizan por copyright. Ahora digamos que hay poder porque ellos ya me voy.